Anoche, nueve de la noche, un minuto, nueve de la noche, cinco minutos, todo tranquilo, el domingo en casa y ¡pum! que cayó una bomba. ¿A qué me refiero? Rosario Robles, en acción, redes sociales, manda... la voy a saludar primero porque le voy a echar la bronca. Rosario, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por aceptar, estar en tu espacio. Yo lo sé, Pepe, queridísimo, aquí estamos. Me da mucha risa que dices que mandas una bomba. Yo pensé que la bomba es que había perdido Djokovic, pero bueno, ok, acepto la responsabilidad. No, la bomba es esta, la voy a poner al aire para que la gente ubique de qué estamos hablando. La pongo brevemente. El momento más oscuro de México se sobrevive. El dolor no para. La pandemia nunca se fue. Porque la crueldad, la incertidumbre y las pérdidas se siguen multiplicando. Se le arrebata la vida a miles de personas y se matan los sueños de México todos los días. Rosario, yo quisiera transmitir esto completo. Al final apareces tú con tus ojos profundos, una mirada seria, diciendo el Rosario de México. ¿Qué es esto, Rosario Robles? Tenemos un par de minutos. Y, Pepe, muy brevemente, son una especie de promocionales de una serie que saldrá en enero. Sobre mi vida, Pepe, rescatando lo que he sido, la lucha que he dado toda mi vida durante cinco décadas, por que este país sea mejor, por la democracia en México. Y por lo que he tenido que pasar y tratando de inspirar, Pepe, diciendo que si en la cárcel, en esas cuatro paredes, pude vencer el miedo, y se puede vencer el miedo, y en ese momento me sentí libre, podemos vencer el miedo, porque queremos un México sin miedo. Queremos un México en el que nos podamos sentir seguros y libres. Y ese es mi llamado, esa es mi convocatoria, si queremos rescatar a nuestro queridísimo México. Hay quien lo ha leído, Rosario, como un lanzamiento político. Estás reinventándote en la política después de lo que pasó, y de lo cual ya no queremos acordarnos, pero no olvidaremos jamás hace 11 meses cuando saliste de prisión después de tres años. Así es, de estar ahí recluida injustamente. Pues nunca dejé de hacer política, Pepe, ahí mismo, presa. Hice política, logramos que fuera el ministro Saldívar, logramos beneficios para las mujeres que están ahí recluidas, seguimos trabajando por ellas, en tu espacio hago política, comento sobre la situación del país en mis columnas. Es decir, yo tengo la política, me corre por las venas, y tú lo sabes perfectamente bien. Esto más bien es una reivindicación de una historia, de toda una trayectoria que quisieron manchar, que quisieron destruir, que quisieron aplastarme y que no lo lograron, y que yo creo que es este mensaje de que tenemos que ponernos todos la capa de patriotas, de héroes y heroínas para rescatar a México. Y si no lo hacemos desde ahora, Pepe, y lo decía un poco hace un ratito Rafa Cardona, pues cuando lleguemos a la elección no vamos a tener México, no vamos a tener país, porque lo tenemos sumido en una ola de violencia y de inseguridad tremenda. Entonces, ese es mi punto, vamos a las causas de la gente, vamos con la gente, vamos a oír a la gente y vamos a reivindicar una historia que es la mía, tratando de inspirar, y sobre todo porque, como lo he comentado contigo, viene un nieto, una nieta en camino, y yo lo único que tengo que heredarle a esa personita es mi nombre, mi historia, mi apellido. Rosario, te agradezco mucho a reserva de que podamos ampliar todo esto, porque bien vale la pena, creo que esto va a ser el prólogo de un libro de tu vida, entiendo, ya nos adelantarás algunas cuestiones. Gracias por aceptar la invitación, Rosario. Al contrario, Pepe querido, te mando un abrazo. Igualmente un beso, gracias, la maestra Rosario Robles. Pausa, volvemos enseguida. ¡Gracias!